Hermanas y hermanos, un saludo muy cordial para todos ustedes. Hablemos de este tercer sacramento de iniciación en la fe. La persona que fue bautizada, la persona que ha sido perdonada de los pecados, busca ser consagrada definitivamente al Señor. Es decir, se compromete a ser testigo del Señor, a llevar la vida de la fe en el ambiente donde esté. Eso se hace a través de un signo, porque como les he dicho anteriormente, los signos son muy importantes y expresan un amor. Pues bien, nosotros tenemos este signo. Este signo es Cristo mismo. Desde la antigüedad, una persona que se consagraba a Dios, esa persona se bañaba en aceite, le chorreaba el aceite por la barba, y con ese signo la persona quedaba consagrada a Dios. ¿Qué es un creyente? Un cristiano, una persona consagrada a Dios, consagrada a llevar la vida de Cristo en el mundo. Por eso, la palabra Cristo, Crisma, consagrado, ungido. Si Cristo es el ungido de Dios, el creyente es para el mundo un ungido de Dios, que vive en la familia, que vive en el trabajo, la experiencia de Dios. Y por eso, a través de este signo, que es aceite, y que es perfume, loción, olor, esa es la vida de un creyente en el mundo. Una persona vigorosa, atlética, en medio de dificultades, bien entrenada, pero una persona que presenta el olor de Cristo, es decir, es un testigo de Cristo el Señor, muerto y resucitado. Les invito a estudiar este tema de la confirmación, también con la luz del Espíritu Santo, recibiendo los dones del Espíritu Santo, esos siete dones que clamamos de modo particular y que son necesarios para que seamos testigos del Señor en nuestro tiempo. Hagamos este estudio con mucha fe y con mucha preocupación para que sea nuestra propia consagración al Señor. Que Dios te bendiga.